... Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital El recorrido de la Virgencita Suyapa en el departamento de Atlántida pues ha continuado, hoy ha llegado hasta la ciudad de la Ceiba después de haber estado en la isla de Roatán, en el sector de Tela luego en San Juan Pueblo, ahora ha llegado a las parroquias de la ciudad de la Ceiba nos dice el padre Oscar García, quien es miembro de las parroquias de la Ceiba ¿Hoy cuál es la programación en la Ceiba? En primer lugar agradecerle a ustedes como medios de comunicación que también están llevando este mensaje de esperanza de que este pueblo necesita, también la Ceiba quiere recibir paz y queremos orar también a través de nuestra madre por la paz de la Ceiba El recorrido de este día es, estaremos llegando a la calle 8 y de la calle 8 estaremos en peregrinación a la catedral en la catedral comenzará todas las actividades propias que vamos a tener este día habrán varias eucaristías, las principales serán a las 6 de la tarde presididas por tres obispos el presidente de la conferencia episcopal, don señor Ángel Garachana el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y por supuesto nuestro obispo luego será toda una fiesta hasta hacer la alborada por los cabelleros de su yapa y seguirá la fiesta a las 5 de la tarde de la mañana tendremos la otra eucaristía y tendremos para despedir a las 10 de la mañana también presidida por su eminencia cardenal Oscar Andrés Rodríguez La diócesis de Atlántida ha mostrado una gran capacidad de organización y el fervor y también la devoción del pueblo de Atlántida tú lo estás expresando creo que aquí estamos no solo mostrando el sentimiento sino también una espiritualidad de un pueblo y que propiamente es obra de Dios la gente necesita de Dios nuestro pueblo necesita de Dios y en esa manera también nosotros estamos llamados a poder transmitir ese mensaje y al compartirlo aquí con nosotros también queremos nosotros enviar ese mensaje estamos orando para que haya paz en Honduras Muchas gracias Padre también los miembros de la iglesia católica muy alegres ustedes con la llegada de la iglesia de su yapa Bueno, no hay palabras para describir la alegría que podemos sentir a través de la visita de la vida en su yapa yo en lo personal estoy muy alegre ha sido mi refugio ha sido la que ha la que me ha ayudado mi familia a seguir adelante y bueno, los problemas cada día van a estar y ahorita tenemos un pequeño problema y siempre seguimos clamando a ella yo le pido a mi Dios que a través de la virgen ella pueda hacer lo que siempre sabe hacer en la familia humildes Muchas gracias, vamos a conocer la opinión la opinión de los jóvenes con relación a la llegada de la virgencita de su yapa ¿La juventud cómo recibe la llegada de la virgencita de su yapa? Muy contentos, alegres de que ha llegado a nuestro pueblo ha llegado a Atlántida nos sentimos contentos de esta visita yo por primera vez la experiencia que tengo en momentos tan difíciles que vivimos necesitamos el amparo de nuestra madre que nos guíe, que nos proteja nos bendiga y entreceda al padre tenemos fe en la juventud de que buscando caminos senderos bendecidos por Dios vamos a tomarla de modelo para seguir adelante Muchas gracias esto es lo que se está viviendo en el departamento de Atlántida con el recorrido que ha estado realizando la virgencita de su yapa a estas diócesis del departamento de Atlántida retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba Ramón Maldonado Muy buenas Muchísimas gracias a Ramón Maldonado y saludos por él también a toda la gente